¿Qué es la Cámara de Comercio? Les queremos comunicar que estamos trabajando la Cámara de Comercio junto con el IDC. Hemos desarrollado una campaña promocional para el Día del Niño que consiste en participar de sorteos por las compras en los locales adheridos a partir del próximo lunes durante dos semanas. El Día del Niño es el día 19 de agosto, por lo tanto, esta promoción comienza el 5 de agosto, finaliza el día 17. Los comercios que aún no están adheridos y quieran participar pueden inscribirse hasta el día sábado en el link que vamos a tener en la página web de la Cámara de Comercio. Los comercios que deseen participar no necesariamente deben pertenecer a jugueterías o indumentaria de niños, participan todos los rubros comerciales de San Rafael, por lo tanto, los invitamos a que se acerquen, que se acerquen también a la específica y que participen de la promoción. Desde el IDC, desde el Instituto de Desarrollo Comercial, junto con la Cámara de Comercio, volvemos a acompañar al comercio local en esta fecha tan especial, que es la fecha del Día del Niño, y bueno, hemos decidido hacer una campaña alegre, una campaña para festejar el Día del Niño. Los comercios han tenido una buena participación, se han adherido ya más de 80 comercios.